Pues desde este lunes hay 45 zonas con restricciones en la Comunidad de Madrid. De estas zonas no se puede ni entrar ni salir a no ser que sea para llevar a los niños al colegio, para ir al médico o para ir a trabajar. Esto ha creado un poco de malestar en la ciudadanía, que no entiende cómo puede estar restringido en algunas zonas, pero luego coger un metro que no ha ampliado su frecuencia y en cuyos vagones no se pueden mantener las distancias necesarias. Por otra parte, también se han aplicado restricciones de aforo al 50% en gimnasios, restaurantes y teatros en las zonas que tienen estas restricciones. En el resto de la comunidad y en general se ha limitado a 6 el número de personas que se pueden reunir tanto en el ámbito privado como en el personal. Es decir, en tu casa puedes recibir a 6 personas y te puedes ir a comer con otras 6, pero nada más. Y bueno, el Gobierno y la Comunidad de Madrid siguen en conversaciones, por lo tanto, en cualquier momento nos pueden anunciar nuevas medidas. Esperamos que todos vosotros estéis muy bien en Córdoba, así que cuidaros mucho. Gracias.